Nos encontramos en esta tarde aquí en la Escuela de Educación Técnica Número 1, específicamente en el microcine, donde se está llevando a cabo una importante charla, capacitación. Bueno, la Presidenta del Consejo Escolar me va a dar detalles específicos de por qué se lleva a cabo. Buenas tardes. Buenas tardes a vos y a toda tu audiencia. En realidad estamos reunidos muy contentos por esta capacitación que vamos a llevar a cabo, que en minutos el licenciado en nutrición Leandro Cantero les va a comentar de qué se trata, pero es una capacitación que venía siendo muy reclamada por nuestros auxiliares y que tiene que ver con la manipulación de alimentos, con la alimentación saludable. Era una cuenta pendiente que fue escuchada desde la dirección de consejos escolares y está saliendo a los distintos distritos de la provincia para dar respuesta y para que nuestros auxiliares no solo se capaciten y tengan las herramientas que corresponden para brindar el mejor servicio, sino que también puedan acceder a puntajes que les permitan obtener lugares en los listados y poder desarrollar sus funciones de acuerdo a lo que van aprendiendo o a lo que se les va transmitiendo desde la dirección de nutrición. Bueno, podríamos decir entonces que es algo más que importante este encuentro que se realiza. Bueno, licenciado, cuéntenos cómo se van a abordar estos temas. Bueno, qué tal, un gusto también compartir con la gente del consejo que hizo parte de la organización del curso. Este es un curso de gestión y abordaje integral del SAE, o sea, del Servicio Alimentario Escolar. Les otorga a quienes hacen el curso el carnet de manipulación de alimentos. Históricamente se han hecho en distintos lugares y a través de distintos centros de capacitación, centros de formación, el curso de manipulación de alimentos, que es un requisito obligatorio que exige el Código Alimentario Argentino. Esas propuestas ya estaban circulando. Esta es una propuesta que viene de gestión y abordaje integral del SAE, porque es una propuesta que amplía también a otra forma en la que pueden enfermarnos los alimentos. Una era la prevención a través de la inocuidad, las buenas prácticas de manufactura y todo lo que enseñaba ese curso que daba el carnet de manipulación. Esto amplía a contenidos que tienen que ver con la alimentación saludable y enfermedades crónicas como, por ejemplo, el sobrepeso y la obesidad, que están ligados a un montón de otros problemas de salud también. Bueno, esto la verdad que es fundamental. ¿Es la primera vez que se lleva a cabo en instituciones educativas? Por mi parte, como capacitador del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, es mi tercera edición. Ya he estado en otros, unos cuantos municipios. El Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, a través de una dirección, que es la Dirección de Nutrición y Calidad de los Alimentos, tiene a cargo, a su vez también con la Dirección General de Escuela, la gestión de los servicios alimentarios escolares. Esta dirección es una dirección bastante nueva y la idea es llegar a todos los municipios de la provincia, así que son 135. Perfecto. Dana, esto los compromete también un poco más a controlar, tal vez, o tener en cuenta el tipo de alimentos que se redistribuyen en las instituciones. Sí, por supuesto, de todos modos estamos comunicados constantemente y los menúes siempre son aprobados por la Dirección de Nutrición, que como en este caso Leandro, que es licenciado, también en la dirección de SAE están todos los licenciados que hacen el estudio de los menúes que se preparan en los distintos consejos escolares para aprobar o desaprobar aquellos alimentos que consideren o no oportunos y saludables o no también. Pero bueno, esto es una oportunidad, la verdad, muy valiosa, que como ustedes verán, y los invitamos a compartir la charla, ha sido, la verdad, la convocatoria excelente. Hay más de 60 auxiliares que van a poder desarrollar esta capacitación en seis encuentros, tres de los cuales van a ser presenciales y tres en forma remota que van a trabajar con el profesor. Algo importante también, digo, hablaste de los puntajes, o sea que también tiene un punto importante ahí, ¿verdad? Sí, sí, el tema del puntaje tiene que ver con aquellos que ya hicieron el curso de manipulación de alimentos, es un puntaje determinado, y aquellos que no hicieron ninguno de los cursos, el puntaje es mayor. No, resaltar esto que decía Dana, y que hoy hablábamos con Franco, con Ariel, que es una capacitación en servicio, o sea, dentro del horario laboral, y gratuita. O sea, una oportunidad de capacitación para los más de 200 auxiliares que tenemos en el Distrito de Salto, muy importante, que además otorga puntaje, o sea, que eso hace que esté mejor en el listado de aspirantes auxiliar. Así que realmente estamos muy contentos, hacía mucho que en este distrito no pasaba y el gobierno provincial tuvo esta decisión de poner esta capacitación en marcha. Ustedes como consejeros escolares también, digo, comprometidos con este tema y estando presentes. No, sí, muy contento. La verdad, como comparto las palabras de Dana, Fabián, muy contento. Hace mucho tiempo que se estaba pidiendo esta capacitación, que en el distrito no llegaba. Bueno, llegó. Gracias, Leandro, por compartir con nosotros. Y bueno, también aprovechar y agradecer a la escuela técnica por habernos prestado las instalaciones, como siempre lo hace, con todas las condiciones favorables para que este curso o esta capacitación se dé de la mejor manera. No, sí, valorar esto que ha tenido muy buena aceptación por parte de los auxiliares. Creo que eso es para rescatar. Exacto. Sí, esto, como bien decías, Dana, ¿no es cierto? Los auxiliares muy presentes aquí desde temprano y fue buena la convocatoria. Sí, excelente la convocatoria. No solo fue para los auxiliares activos, sino para aquellos que están inscritos en el listado de auxiliares 2023, que le da la oportunidad, como decía Fabián, de sumar puntaje y a su vez aprender y poder brindar a nuestros alumnos lo mejor. Exacto. Licenciado, también. Bueno, consejero, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por todo. Gracias.